... Segunda hora de la mañana en ESN Radio... ...y un tiempo que está pues como ayer más o menos... ...un poco revuelto, hay viento fuerte en Galicia, en el Estrecho... ...lloverá algo en Galicia y en León, pero vamos... ...nada sustancial... ...nubes y claros, más nubes que claros en el norte... ...más claros que nubes en el sur... ...en Madrid tenemos 11 grados, camino de 20... ...la máxima de nuevo Santa Cruz de Tenerife, 26 grados... ...y de nuevo la mínima en Teruel, 6 grados... ...recuerden que si, además de la radio... ...si nos están hoy en la radio, muy bien, muy buenos días, qué tal... ...si nos ven en la tele, fantástico... ...nos pueden ver en Vodafone Televisión... ...en la TDT de Madrid y Valencia... ...en su televisor inteligente... ...la Smart TV de Samsung y de LG... ...tiene ya incorporada la frecuencia de libertad digital... ...en Aragón, que digo en Zaragón... ...nos pueden ver en la General Televisión... ...hoy vamos a tener Rosana a Luisa Fernanda Rudi... ...por teléfono... ...por teléfono, sí, pero... ...es como si se presentara... ...o sea, estará el holograma de Luisa Fernanda Rudi... ...porque lo que está pasando en Aragón clama al cielo... ...y encima, como nos han puesto al general este antimilitarista... ...podemita, en fin... ...que es que es de no creer... ...o sea, es que nos... ...es que llevamos una racha terrorífica... ...bueno, pues, nos pueden ver... ...y si no, por Internet... ...Internet que hay, sí que los políticos... ...por ahora no pueden meter demasiado la nariz... ...en su ordenador, en su tableta... ...en su 4G, en su iPhone... ...como quieran, nos pueden seguir... ...pues así está el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander... ...como todos los días a esta hora... ...con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo... ...bueno, ayer, el Tribunal Constitucional... ...hizo la pamema previsible... ...que sea previsible, no quiere decir que sea razonable... ...y que sea razonable, no quiere decir que sea inteligente... ...y que sea inteligente, no quiere decir que sea noble... ...y que sea noble, no quiere decir que sea honrada... ...y que sea honrada, no quiere decir... ...que tenga la menor consideración para los ciudadanos. Hoy Emilio Cammani publica en Libertad Digital... ...un muy buen, muy buen artículo... ...no es que sea un artículo salvajemente sarcástico... ...como los de su padre, el gran Jaime Cammani... ...pero es un artículo que va justo... ...a la clave de por qué el Tribunal Constitucional dice... ...que puede intervenirlo todo en Cataluña... ...pero que de momento no interviene nada... ...que es en lo que se puede resumir la cosa. ¿Por qué? Pues cuenta Emilio que es que claro... ...a los constitucionales joroba... ...que el gobierno les haga hacer el papel... ...que el gobierno no quiere hacer... ...pero es que ¿para qué existe el Constitucional? Más que para hacer lo que los gobiernos... ...no quieren hacer. ¿Qué ha hecho el Constitucional... ...también llamado prostitucional... ...desde el atropello de Rumasa? Pues condonar siempre, siempre... ...las cosas que querían hacer los gobiernos. Han declarado legal... ...el ilegal atropello de Rumasa... ...han declarado legal... ...la ley orgánica del Poder Judicial... ...se cargaron la LOAPA... ...para que la remataran... ...González y Puyol... ...dieron por buena... ...aunque fuera mala... ...diciendo que era mala... ...pero que era aceptable... ...si se usaba bien pero no mal... ...la ley del catalán... ...legalizaron a la ETA... ...en contra de la sentencia de firma... ...del Tribunal Supremo... ...es decir... ...son una colección de sujetos... ...que en lo personal merecerán nuestro respeto... ...ya afortunadamente conozco a muy pocos... ...entonces así tengo que respetar a pocos... ...pero como tal institución... ...es una auténtica basura... ...como tal institución no debería existir... ...copiado del Tribunal de Garantías... ...de la Segunda República... ...que nunca garantizó nada... ...porque vamos... ...no hay régimen que haya tenido menos garantías... ...que la Segunda República Española... ...por eso le gusta a déspotas... ...como Pablemos... ...y ahora su militarote adjunto... ...copiado de eso... ...en realidad... ...no tiene ninguna lógica... ...existiendo un Tribunal Supremo... ...si existe un Tribunal Supremo... ...lo normal... ...dado que es la última instancia... ...de apelación normal de jueces... ...dentro del Poder Judicial... ...de jueces... ...jueces... ...de jueces que hacen su carrera... ...que luego pueden estar más o menos ayudados... ...promovidos, etcétera... ...por los partidos... ...pero que son jueces... ...no magistrados... ...no un bibliotecario... ...no un señor que daba clase... ...que es que así los hemos tenido... ...y los tenemos... ...que sea una sala... ...del Tribunal Supremo... ...la que se encargue... ...de los asuntos de constitucional... ...constitucionalidad... ...o inconstitucionalidad... ...de determinadas actividades... ...y si no... ...pues... ...lo decía bien el francés de carreras... ...el domingo pasado en el español... ...si no pues nada... ...los jueces y las instancias ordinarias... ...como sucede en los países... ...donde hay independencia judicial... ...¿qué sucede? ...que en España no hay independencia judicial... ...y hay dos corsés... ...que hacen política... ...sin ser políticos... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...llamado Gobierno de los Jueces... ...que en realidad es el gobierno... ...contra los jueces de los partidos políticos... ...todos los miembros... ...los nombres de los partidos políticos... ...después de la infame... ...y traidora reforma de Mariano Rajoy... ...que consolida la ya... ...repugnante... ...reforma... ...del Pacto por la Justicia... ...de Michavila... ...y López Aguilar... ...que tiempos... ...pero sobre todo que remata... ...la manipulación anticonstitucional... ...de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...de 1985... ...que perpetró Felipe González... ...dirán ustedes... ...o sea que... ...los polvos vienen de hace 30 años... ...sí señor... ...de aquellos polvos... ...30 años de lodos... ...o sea el Poder Judicial... ...tiene que ser independiente... ...y hoy podríamos hablar... ...de una sentencia independiente... ...nos gustaría o no nos gustaría... ...nos explicaríamos... ...como hace Emilio Camani... ...que los magistrados... ...que no jueces... ...los magistrados no quieran... ...entrar en lo que los políticos... ...no quieren ni ver... ...lo entenderíamos... ...como una actividad humana... ...pero en todo caso... ...estaríamos hablando de una sentencia... ...de un auto... ...de algo... ...de un papel... ...de un argumento... ...de una razón... ...pero no... ...no... ...porque todos sabemos... ...lo dicen los separatistas... ...y los que somos antiseparatistas... ...todos sabemos que esos señores están ahí... ...puestos por los partidos políticos... ...y podemos esperar de ellos... ...todo menos independencia... ...luego habrá listos y tontos... ...honrados y golfos... ...habrá de todo... ...casi en general malo... ...porque para subir tan alto... ...en una corrupción... ...como la que hay en la política española... ...para subir tan alto... ...muy bueno no puede ser... ...si eres bueno te vas al fondo... ...si eres malo flotas... ...tal vez por eso... ...llegó a jefe del ejército... ...el Julito Rodríguez... ...el José Julio... ...o Julio y José... ...pero lo fundamental... ...es que la sentencia... ...es un poco de risa... ...bueno... ...el auto... ...por un lado dice... ...que tiene todo el poder... ...para hacer en Cataluña lo que sea... ...pero que de momento no hace nada... ...y dice... ...Emilio... ...Casmani... ...dice bueno es que... ...lo más asombroso es que diga... ...desde el principio es que es que claro... ...¿cómo van a interrumpir el desarrollo de una sesión? ...dice pero ¿qué sesión? ...cuándo se ha visto en una sesión de un parlamento regional... ...votar la independencia y la destrucción de España... ...pero ¿qué sesión parlamentaria? ...pero ¿cómo va a haber una sesión parlamentaria... ...en un parlamento que ha declarado abolida la legalidad... ...y que se plantea la creación de un Estado independiente? ...pero ¿qué sesión parlamentaria interrumpirían los señores magistrados del Constitucional? ...ninguna... ...ninguna... ...pero si no hay ninguna sesión parlamentaria... ...pero como estos son mirame lindos... ...y es mirame no me toques... ...y maricomplejines... ...y maricomplejones... ...pues pasa la bola... ...y como dice Mariano... ...bueno pues cuando hayan votado algo... ...ya entonces lo anularemos... ...pero no entran en la cuestión de fondo... ...que es que la autonomía de Cataluña... ...ha sido abolida... ...por la presidenta del Parlamento de Cataluña... ...el mismo día en que abolió la legalidad española... ...dijo que ya no se respetaba la legalidad... ...que es por otra parte lo que se va a votar... ...¿les parece normal... ...a estos señores del Constitucional... ...que en una sesión de un parlamento regional... ...se declare abolida toda la legalidad... ...incluida la suya... ...¿qué pasa? ...que eso es normal... ...o sea aquí en el... ...en el Parlamento de Madrid... ...o en el de Aragón... ...o en el de La Rioja... ...o en el de Murcia... ...hasta en el del País Vasco... ...todos los días se votan resoluciones... ...diciendo que no... ...ninguna ley vale... ...no, eso no ha pasado nunca... ...nunca... ...pero ni en los momentos de rebelión... ...y en Cataluña... ...ni en el País Vasco... ...nunca, jamás... ...es la primera vez que pasa... ...y por lo tanto es la primera vez... ...que deberían actuar... ...si es que quieren actuar... ...¿qué pasa? ...que estos están como Mariano... ...va patada adelante y a seguir... ...y cuanto más dure esto mejor... ...a ver si llegamos a las elecciones... ...y ya después de las elecciones... ...el gobierno que salga... ...el que venga atrás que arree... ...esta es toda la... ...es una... ...es la resolución... ...de un... ...de una... ...institución... ...que no sirve para nada... ...más que para estorbar... ...compuesta... ...por seres... ...que en lo personal... ...merecerán nuestro respeto... ...que políticamente... ...son la expresión de la corrupción... ...política en España... ...y que son tan corruptos... ...como el gobierno que se niega a intervenir... ...y la oposición que está encantada... ...de que el gobierno no intervenga... ...a ver si los otros cometen un error... ...a esperar el fallo del contrario... ...el contrario no ha cometido ningún fallo... ...un golpe de Estado es un golpe de Estado... ...si dice no hay ley... ...no respetamos ninguna ley... ...pues tú me dirás... ...¿qué haces? ...y hoy cuento en la columna del Mundo... ...vamos a ver... ...el 23F... ...alguien vio... ...que el rey dijo... ...he llamado a mi abogado... ...porque tengo que consultar... ...a ver qué es esto... ...de que la Guardia Civil... ...está en el Congreso... ...y si la Guardia Civil puede entrar... ...no puede entrar... ...y luego... ...si que estén los tanques... ...en el centro de Valencia... ...de mi buen amigo... ...Pilán Celbos... ...pues... ...si eso es legal... ...tenemos dudas... ...sobre la legalidad... ...así que he evacuado consultas... ...al Consejo de Estado... ...que están... ...preparando un informe... ...y en cuanto tenga novedades... ...se lo comunicaré... ...muchas gracias... ...buenas noches... ...¿alguien se imagina eso... ...el 23F? ...bueno... ...alguien dijo... ...hemos pedido un informe... ...al Tribunal Constitucional... ...sobre la constitucionalidad... ...del gobierno de emergencia... ...constituido en el Hotel Palas... ...hombre no... ...hombre no... ...es que había unos tíos armados... ...en el Congreso... ...había tanques en Valencia... ...y había un montón de regiones militares... ...esperando a ver... ...qué hacía el rey... ...y estaba con el golpe... ...contragolpe... ...y con qué golpe estaba... ...de los tres que había... ...con el venado de Tejero... ...con el pájaro de Milán... ...o con el mayor... ...malvado de toros... ...de todos... ...que era Alfonso Armada... ...que hasta unos días antes... ...había sido el jefe... ...de la casa del rey... ...y había comido... ...con el alcalde de Lérida... ...Siurana... ...y con Enrique Mújica... ...encargado de asuntos militares... ...el PSOE... ...en Lérida... ...es que estaba todo el mundo... ...al cabo de la calle... ...por eso dimitió Suárez... ...pero vamos... ...ya puestos los tanques en la calle... ...el rey no pidió un consejo... ...no llamó a los servicios jurídicos... ...para pedir un informe... ...a los abogados se recurre... ...ya en el delito... ...o en la cárcel... ...bueno pues esto es lo que pasa... ...que Mariano... ...se esconde en las togas... ...de los magistrados que él nombra... ...y los magistrados... ...han dicho... ...pues si te escondes tú... ...yo también... ...en fin... ...una pamema... ...una basura... ...y un horror... ...a ver si esto cambia... ...después de las elecciones... ...y acaban con este tribunal... ...con razón... ...satirizado... ...como prostitucional... ...todo comienza con una sencilla cuenta... ...un dos tres y te levantas de la cama... ...un dos tres y saltas al autobús... ...un dos tres y comienzas a ganar más por tu dinero... ...con la cuenta un dos tres del Santander... ...con la que cumpliendo sus condiciones... ...tendrás un 3% de interés por tu dinero... ...para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros... ...indefinidamente... ...cuenta un dos tres del Santander... ...enfórmate en bancosantander.es... ...o en el 900-123-123. Como estaba anunciado... ...el Tribunal Constitucional... ...ha rechazado por unanimidad... ...la suspensión del Pleno... ...para la Independencia de Cataluña... ...dice el alto tribunal... ...que no debe abordarse... ...la inconstitucionalidad de algo... ...que todavía no se ha aprobado... ...en cualquier caso... ...los magistrados recuerdan... ...que tienen la última palabra... ...la decisión ha sido acatada... ...por los portavoces parlamentarios... ...aunque estos resaltan... ...que no la comparten... ...escuchamos a Inés Arrimada... ...Savier García Albiol... ...y Miquel Iceta. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando... ...para no tener que llegar a la situación... ...de que se aplique el artículo 155... ...yo no quiero que esa situación llegue... ...pero los que parece que lo están provocando... ...no somos nosotros... ...sino que son otros... ...con su actitud. ¿Saben cuál es la principal diferencia... ...entre nosotros y ellos? Es que nosotros las resoluciones judiciales... ...nos gusten o no las aceptamos... ...los que están ahí fuera... ...solo aceptan aquello que les da la razón... ...o aquello que les gusta... ...nos callamos, eh... ...ojito con nosotros que tenemos la última palabra... ...pero tranquilos que no vamos a decir nada... ...machotes salvajes... ...que sois unos fieras... ...pero cuantísimo valor hay en la vida pública española... ...bueno, ¿y ahora qué dirán ustedes? Como ha confirmado el presidente del gobierno... ...una vez celebrado el Pleno... ...el Ejecutivo convocará al Consejo de Ministros de Urgencia... ...será entonces cuando se recurra al Constitucional... ...tras el Pleno la investidura de Artur Mas... ...todavía está en el aire... ...La SCUP celebra este sábado... ...una asamblea en Perpiñán... ...para explicar a los militantes... ...la estrategia que van a llevar a cabo... ...como cuenta Pablo Planas en Libertad Digital... ...no quieren que les culpen del colapso... ...pero tampoco están dispuestos a ceder gratis... ...el Parlamento Regional tiene de plazo... ...hasta la primera semana de enero... ...para designar un presidente. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues es difícil saberlo... ...lo cierto es que Cataluña está en manos... ...de la extrema izquierda... ...y que el montaje del Conde de Godó... ...y toda la patulea del puente aéreo... ...toda esta clase político-financiera... ...corrupta hasta el tuétano... ...pues al final está en manos... ...de unos tíos... ...que son los amigos de los terroristas... ...que metieron en la cárcel hace 10 días... ...pero igual que Madrid... ...la Alcaldía de Madrid gracias a... ...está en manos de los amigos de Alfons... ...el terrorista condenado a 5 años de cárcel... ...por el Supremo... ...por llevar una bolsa de gasolina... ...en una mochila con tornillos para matar policías... ...es que esta gente está en el poder... ...es que esta gente es la que decide... ...y se van a Perpiñán... ...donde se decidió... ...donde pactó la izquierda... ...recuerden... ...con la ETA... ...el protectorado catalán sobre Cataluña... ...para que mataran en Zaragoza... ...pero no en Barcelona... ...Perpiñán... ...que es donde empieza todo... ...bueno... ...ayer... ...encuestas... ...las encuestas... ...no sé... ...las encuestas son muy raras... ...son como los... ...los obispos... ...como los entrenadores de fútbol... ...y como los melones... ...hay que catarlos... ...y luego... ...vamos a ver... ...la verdad es que en Libertad Digital... ...tiene un informe bastante completo... ...sobre la última del CIS... ...que admite interpretaciones... ...lo chocante... ...es que el que manda en el CIS... ...que es Mariano Rajoy... ...inmediatamente salga presumiendo... ...de la encuesta que le ha encargado... ...esto es un poco raro... ...sí, el CIS ha salido al rescate... ...de Partido Popular y Partido Socialista... ...en el peor momento de las formaciones... ...y sus respectivos líderes... ...al contrario de lo que establecen... ...el resto de sondeos... ...el CIS da alas a Rajoy y Sánchez... ...a quienes otorga el 29%... ...y el 25,3% de los votos respectivamente... ...de este modo... ...el bipartidismo concentra... ...cerca del 55% de los votos... ...la encuesta oficial... ...sitúa a Ciudadanos... ...como tercera fuerza política... ...con el 14,7% de los votos... ...y a Podemos en cuarto lugar... ...con cuatro puntos menos... ...que la formación de Rivera... ...Mariano Rajoy reunía ayer... ...a la Junta Directiva Nacional... ...ante quienes confesaban... ...lo complejo que está resultando... ...la elaboración de las listas... ...también animaba a los suyos... ...todavía se puede ganar. Esta encuesta a nosotros... ...fundamentalmente... ...nos anima a seguir trabajando... ...sabemos que hemos tenido... ...menos apoyo en las elecciones municipales... ...pero vamos a hacer... ...todo cuanto esté en nuestras manos... ...para volver a recuperar la confianza... ...de una mayoría de españoles. Vamos a ver, lo único importante ahí... ...es que en la... ...si bien en lo que ha escrito... ...Maitel Obrero en Libertad Digital... ...la línea de Podemos... ...ha pasado del 25 al 10... ...y la línea de Ciudadanos... ...ha pasado del 0,9 al 15... ...esto es lo esencial... ...partidos que llevan año y medio en el CIS... ...si le preguntan por recuerdo de voto... ...no tienen porque nunca los han votado... ...no están siquiera en el Parlamento... ...y ante este fenómeno nuevo... ...toda la cocina... ...explica Carmelo Jordá que el elemento de multiplicador... ...el elemento multiplicador que utilizan los cocineros del CIS... ...para más o menos calcular a dónde iría... ...se basa en dos cosas... ...primero... ...la intención directa de voto... ...que es más pequeña... ...el recuerdo de voto... ...que es confuso... ...por ejemplo el 35% recuerda que votó al PP... ...y el PP recibió el 44% de los votos... ...bueno y a partir de ahí cocinan... ...entonces hacen un multiplicador... ...multiplican por 1,4... ...por 1,5... ...y a Ciudadanos se lo multiplicaban por 1,4... ...y ahora se lo multiplican por 1,2... ...y así sale menos Ciudadanos... ...esto le viene bien o mal a Ciudadanos... ...no, esto le viene bien a Mariano... ...que es el que ha encargado la encuesta... ...que se hizo hace meses y algo... ...cuatro o cinco semanas hace... ...pero altera lo fundamental... ...no, lo fundamental es que Ciudadanos es la tercera fuerza... ...o la segunda o la primera... ...y que van a tener que contar con él... ...y que Podemos no despegar... ...eso es lo esencial... ...y que en el futuro en España... ...pasa por donde pasaba... ...bueno... ...por Sánchez es... ...o sea... ...es un poco difícil que pase... ...aunque él está dispuesto que pase... ...porque él está dispuesto a pasar por todo... ...lo de ayer... ...lo de ayer fue la enésima... ...bajada de pantalones... ...o lo que quieran ustedes... ...eh... ...ayer se desdijo... ...don estornudo... ...de la gripe que previamente había... ...se había curado... ...para una cosa que hace bien... ...que es apoyar la reforma laboral del PP... ...va... ...y después de... ...de haberse peleado con Susana Díaz... ...va y cambia de opinión... ...radicalmente. Sí, el secretario general del PSOE... ...ha dado su brazo a torcer... ...y la va a derogar... ...de forma total... ...después de... ...recibir más de 500... ...enmiendas que se iban a presentar... ...en esa conferencia política... ...de este fin de semana... ...en los últimos días... ...hasta ocho varones... ...regionales le han presionado... ...para que diera marcha atrás... ...el líder del PSOE... ...se reúne en Barcelona... ...con ellos... ...precisamente con los líderes regionales... ...para intentar de nuevo... ...trasladar un mensaje de unidad... ...ayer comparaba a Rajoy... ...con Artur Mas... ...Mas y Rajoy comparten... ...bastantes cosas... ...ambos están interesados... ...en la confrontación política... ...porque los dos... ...son dos candidatos a la presidencia... ...que tienen problemas... ...para ser investidos... ...presidente del gobierno... ...los dos son presidentes... ...dirigentes de dos partidos políticos... ...que están siendo investigados... ...por la policía y por los jueces... ...por la financiación irregular... ...de sus partidos... ...y la tercera... ...es que ambos quieren esconder... ...detrás de la confrontación política... ...entre catalanes... ...y el resto de españoles... ...los recortes... ...y la desigualdad... ...que han provocado sus políticas... ...durante estos últimos cuatro años... ...yo creo que tiene a alguien... ...alguien odia a este hombre... ...lo ven tan alto... ...tan guapo... ...y entonces lo odian... ...y entonces le hacen decir... ...las cansadas más atroces... ...que tiene que ver... ...la situación de Mariano Rajoy... ...que tiene mayoría absoluta... ...que va adelante en las encuestas... ...y que si gana las elecciones... ...será presidente... ...y si no las gana... ...bueno... ...y aun si las gana... ...pues dependerá de Albert Rivera... ...lo mismo que él... ...¿qué tiene que ver? ...no tiene nada que ver... ...hombre... ...si es por la corrupción... ...querido... ...te hago un ere... ...que te desconcierto... ...pero hombre... ...si has echado a Tomás Gómez de Madrid... ...supuestamente por corrupción... ...vamos... ...no supuestamente... ...por un pedazo de corrupción... ...que no cabía el tranvía en Parla... ...o sea... ...pero cómo puedes hablar de corrupción... ...tú siendo del PSOE... ...¿y enfrentamiento? ...pero si fuisteis vosotros... ...los que os inventasteis... ...el maldito estatuto de Cataluña... ...pero si vosotros... ...son los que montasteis... ...la manifestación contra el Constitucional... ...pero qué dices... ...perdices... ...pero que estás mal de la cabeza... ...hombre... ...chico tan guapo y tan tonto... ...o sea... ...es que no puede ser... ...bueno... ...y por último este detalle... ...que no se nos olvide... ...un detalle del español... ...afortunadamente fantástico... ...existe la estafa vulgar... ...el timo de la estampita... ...el timo del tokomocho... ...y ahora... ...el timo del fondo... ...el timo del fondo hispano-saudí... ...todo para darle dinero a Corina... ...que era quedárselo su majestad... ...no precisamente británica... ...su majestad campechanica... ...pues hoy cuenta el mundo... ...una serie de detalles... ...de lo que es... ...un estafón como una catedral... ...según publica el español... ...21 millones de euros... ...del fondo hispano-saudí... ...patrocinado por el rey Juan Carlos... ...fueron transferidos... ...paraísos fiscales de las islas... ...del canal Suiza o Bermudas... ...el dinero había sido aportado... ...por 14 empresarios españoles... ...el proyecto del fondo hispano-saudí... ...sirvió para que el monarca... ...contratara a Corina... ...como asesora financiera. Me sale el mundo... ...son tantos años... ...Pedro Jota... ...ahí... ...en fin... ...el español, ¿eh? ...el español ya lo lleva... ...la verdad es que... ...es asombroso... ...pero ustedes han visto las fotos de Villacuernos... ...o sea... ...pero es que vivía en la Angorilla... ...es que durante una década hemos tenido... ...al rey, a la querida... ...viviendo en Madrid y en Suiza... ...en la Angorilla... ...y en Villacuernos... ...o sea, pero... ...y cogen las repuestas españolas... ...a poquina... ...a miguina... ...o sea, a poquina... ...y todas ponen al principio... ...ponen, como son tan rácanos de primeras... ...ponen 250 euros... ...Villarmin siempre el primero... ...el florentino... ...más austero pone 50 dólares... ...pero claro, luego todos tuvieron que poner dinero... ...que naturalmente palmaron... ...y estaba el gobierno al tanto... ...hombre, si estaba, pedía... ...el gobierno zapatero... ...¿por qué apoyaba a Campechano a Zapatero... ...entre otras cosas... ...porque le financiaba a Corina... ...en fin... ...hablando de tráfico... ...vamos a la DGT... ...Rubén Fernández, buenos días... ...buenos días hasta ahora en la capital... ...ya hay problemas en la Avenida de la Paz... ...en el nudo de Manoteras... ...en la M40... ...su paso por Vallecas... ...problemas también... ...en Doctor Esquerdo... ...Alberto Alcocer... ...y en Calle 30... ...sepamos ahora... ...cómo se circula por otras partes de España... ...DGT, Fernando Pérez, buenos días... ...buenos días... ...van a encontrarse con problemas... ...en la provincia de Albacete... ...Vicente, a pitarte... ...no voy a decir nada... ...quiero que hagas tú... ...el resumen del caso Benzema... ...buenos días Federico... ...más de 24 horas ayer en Versalles... ...declarando entre la comisaría... ...y la declaración ante el juez... ...la solución a todo este entramado... ...es la imputación en este momento... ...de Karim Benzema... ...bueno, cuidado con la imputación... ...no existe la imputación en Francia... ...o sea... ...se es poner en registro tal... ...no sé cuál es la fórmula... ...no existe la imputación... ...la imputación es un invento en España... ...en que no eres ni acusado... ...ni testigo... ...la imputación no existe... ...o sea, allí le llaman de poner... ...como en depósito, digamos... ...que no es lo mismo que la imputación... ...o sea... ...en barbecho para ser investigado... ...es una cosa... ...es que no, lo que no existe en el mundo... ...es la imputación... ...porque o eres acusado... ...o eres testigo... ...Karim está en un estado, digamos... ...previo a lo que sería a la acusación... ...efectivamente... ...previo a esa acusación... ...por la presunta colaboración... ...en el chantaje a Balbuena... ...hay que recordar simplemente... ...es un vídeo con el que se extorsiona... ...al jugador de la selección francesa... ...es un vídeo de Balbuena... ...con una señora que entonces salía con él... ...y la señora... ...es la que se lo da a unos amigos de Karim... ...para que extorsionen a Balbuena... ...y supongo que se repartan la pasta... ...no piden 100.000 euros... ...150.000 euros... ...al parecer estaría involucrado también el hermano de Karim Benzema... ...y una conversación entre Karim Benzema y Balbuena... ...en la que Karim Benzema le pudiera haber aconsejado... ...habla directamente, negocia directamente con esta persona... ...Balbuena no debió entenderlo bien... ...de ahí empiezan a tirar del hilo... ...y la situación en este momento es que... ...recordemos... ...Karim Benzema ya estuvo involucrado en algo similar... ...entre 2009 y 2010... ...en el caso de una prostituta menor en Francia... ...en el que también en ese caso recordaremos que estaba... ...Franc Ribery, el jugador del Bayern de Múnich... ...y ya en aquel momento se extorsionó a Karim Benzema... ...y pasó por un trance similar al que... ...pero es que esta gente nunca sale de lampa... ...ni de, como se dice vulgarmente, las putas... ...y cuando no sales de ahí, de ese mundo... ...pues no sales de ese mundo... ...bueno, seguirá siendo investigado por la justicia francesa... ...Karim Benzema voló ayer a Madrid... ...estuvo entrenando en solitario... ...estuvo dos horas con Florentino contándole su versión de los hechos... ...estaría bien que Benzema contara su versión de los hechos... ...porque todo lo que sea oscuridad no le beneficia ni a Benzema ni al Madrid... ...recibió el apoyo tanto del presidente del Real Madrid como del club en un comunicado... ...y tú sabes en qué le apoyan... ...porque como yo no sé cuál es la acusación, tampoco sé en qué le apoyan... ...bueno, el comunicado habla de la bondad de Karim Benzema... ...por eso anda estrellando coches todos los días... ...mira que es buen futbolista y mira que es memo... ...o sea, es casi tan insoportable como Cristiano... ...se encuentra a disposición de Rafa Benítez para disputar el importantísimo encuentro... ...del próximo domingo, ocho y media, en el Sánchez-Pijuán... ...por cierto, en lo deportivo también hay que destacar... ...que la semana que viene hay amistosos de Francia... ...convocatoria de Francia de Sáenz... ...no van a ninguno de los dos... ...entre otras cosas porque hay una orden de alejamiento... ...y hubiera sido imposible que Karim Benzema hubiera compartido vestuario... ...con Matías Balbuena... ...es más divertida la selección inglesa... ...que Terry y compañía se pegan... ...porque la señora se la pega con el otro... ...y luego se pelean en el campo, es una cosa muy virgante... ...es verdad que por suerte eso todavía en la selección española... ...que sepamos, que sepamos o que haya trascendido... ...perdona, perdona... ...cuidado, a ver si me vas a recordar algo... ...pero en algunos... ...a ver si me vas a recordar algo... ...aquí sin salir de Madrid ha habido casos... ...eso sí es cierto, bueno, el Real Madrid a las ocho y media... ...cuentra el Sevilla en una gran jornada... ...y a las cuatro de la tarde el Barça recibe al Villarreal... ...bueno, y en Movistar que tenemos ahora... ...cada viernes la cita con la mejor liga de baloncesto... ...con la NBA a la una y media en el día 55... ...los Boston contra Washington... ...en cine a las diez de la noche en el día 31... ...Fast and Furious, siete ya por la séptima vamos... ...y el documental, el viaje maldito de Richard Stanley... ...a la isla del Dr. Moret en el día 32... ...a las once menos cuarto de la noche... ...bueno, la isla del Dr. Moret es la de la novela de Julio Verne... ...que lo ha dado no sé cuantísimas versiones de películas... ...donde los hombres se convierten en monstruos y tal... ...y al final todos parecen Michael Jackson... ...o alguien después de operarse... ...es una cosa sorprendente... ...la primera versión de verdad que parece el padre Michael Jackson... ...o el hijo, no sé... ...bueno, vamos a las noticias de cercanía... ...y después nos iremos al tiempo a las noticias y a la tertulia... ...interesantísimo, hay que ver qué significa... ...lo que ha hecho el Tribunal Constitucional... ...mal llamado prostitucional... ...y que nos explique lo que pasa en Barcelona... ...que nos explique José García Domínguez, nuestro Pepe... ...a ver cómo se vive aquello... ...eso de que se vayan a Perpiñán... ...a preparar el futuro de Cataluña, los antisistemas... ...todo empezó en la vanguardia... ...y va a acabar en la retaguardia de Francia. ...es, es, radio... ...es, es, radio...